Uno de los principales retos en materia de medio ambiente es la creación de una cultura de separación de residuos entre la sociedad. No obstante, Angélica Jiménez Hernández, directora del Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, reconoce que es un tema complicado por la logística hacia los rellenos sanitarios, pero también destaca que Manzanillo es el de mayor avance, porque ya se impulsa la separación de residuos desde casa. Ya nos hemos acercado a municipios, por ejemplo, como el de Colima y demás, para platicar de qué manera pudiéramos estructurarnos. Nosotros desde el Estado estamos facilitándole las cosas a organizaciones que ya trabajan con la separación de residuos para que de manera regular no sea toda una complejidad. Destaca que en el caso de la zona metropolitana, ya está en funciones la planta de separación de residuos en el relleno de Villa de Álvarez, pero no al 100%, pues se requiere de una inversión mayor de recursos en tecnología. Prácticamente una sexta parte de los residuos son los que llegan ahí, pero seis partes de todo lo que generamos, bueno, cinco partes de seis de lo que generamos, son siendo residuos o están siendo residuos que son separados y que son reciclados. Por otra parte, y ante la cercanía de las primeras lluvias, Angélica Jiménez reconoció que el de Manzanillo es el más problemático en cuanto a derrames por lixiviados, sin embargo aseguró que se realizan obras para evitar estos problemas y confió que no existan derrames en la presente temporada en ninguno de los rellenos sanitarios de la entidad. Manuel Pozos, Meganoticias.